¿Qué posibilidades tiene este software de generar algún tipo de manipulación o de crear alguna discriminación que pueda suscitar algún inconveniente en cuanto a infabilidad? Bueno, este software ha sido diseñado a medida y ha sido auditado y homologado por un perito auditor del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas y en el día de ayer, 24 horas antes de la fecha y hora de sorteo se ha procedido a realizar los controles y a cerrar los equipos que están aislados son notebooks, donde están las bases de datos y el aplicativo a los fines de que no tengan ningún tipo de manipulación externa y posibilidad de adulteración de los resultados. Permanentemente damos soporte a instituciones que necesitan tener alguna entidad certificante o que los avale en la generación de procesos de soporte, ya sean entidades públicas o privadas. ¿Cómo sigue el proceso a partir de ahora? ¿Cuándo empiezan las notificaciones? ¿Cuándo comienzan a trabajar los beneficiarios? Las notificaciones, el proceso arranca hoy a la tarde, nosotros imprimimos las 10.000 y las estamos entregando mañana y el lunes ya están repartiéndose por correo postal las 10.000 solicitudes en toda la provincia de Córdoba. Apenas cada beneficiario le llega la solicitud, le solicitamos que al otro día se presente a la mañana en la empresa correspondiente que él sabe que se presentó y la notificación también le va a estar puesto los datos correspondientes a la dirección y la empresa que se incluye en la solicitud. ¿Y el primer sueldo al mes siguiente? El primer sueldo, nosotros estamos pagando todos los programas de empleo al mediado del mes, con lo cual este programa se va a empezar a pagar a mediado del mes de julio, mes vencido, o sea, terminó el mes de junio, que es el primer mes de trabajo, a mediado de julio, todos los programas de empleo lo pensamos pagar ahí entre el 12 y el 15 del mes correspondiente. Es la primera etapa de lo que precisamente nuestro gobernador, el doctor José Manuel de la Sota, había expresado en su campaña y que eran 10.000 puestos de trabajo. Esto se va a seguir reiterando en años siguientes, cuando vaya terminando este primer programa de los 10.000 puestos de trabajo. Y realmente lo que estamos sintiendo es que hoy la provincia de Córdoba tiene un programa, un programa que lo tiene en Argentina, un programa de empleo para jóvenes, lo tiene únicamente la provincia de Córdoba, un programa de empleo que en Latinoamérica es también algo que está llamando la atención. Nuestro gobernador se ha estado expresando en estas reuniones que él ha tenido en estos días, precisamente de esto que se hace en nuestra Córdoba, lo hemos expresado en su momento también en España. Y lo importante es que muchísimos chicos realmente van a tener a partir de esta oportunidad la posibilidad de tener su trabajo, de lograr a través de esta oportunidad tener esa dignidad, esa tranquilidad de lo que implica saber ganarse el pan y saber hacer cosas, tener responsabilidades. Y yo creo que así sí, todo Córdoba tiene que agradecerle a los muchos empresarios porque es bueno que seamos capaces de que cuando estos programas se ponen en marcha haya gente que quiera recibir a los chicos precisamente para que se capaciten, para que se formen y algunos de ellos con contratos de trabajo indeterminados que también es lo que ha acontecido.